Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te cortó? ¡Viva la fuerza del mar que se mete por tus venas! ¡Viva la fuerza del mar que se mete por tus venas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!